Muchas gracias por los saludos camaradas desde Pachajo o Patachaj Oh Sin gafas dice Bueno eso es para la televisión verdad señores Eso es para la televisión, para los medios de comunicación Enfoquen muy bien sus cámaras El saludo cordial, muy bien La guardia, los golpes dirigidos Viene aquí la señora tratando la manera de pegarle hacia la cara Pegar totalmente, muy bien Esas son ganas de pelear, es voluntad Es tener mucho ánimo de tratar la manera de pelear Muy bien, muy bien La señora ya muy enojada Eso, eso Y pues vemos aquí a Jerry Seguramente hoy el marido no lo va a reconocer No lo va a reconocer Eso era lo que yo les estaba diciendo Vaya Jerry, vaya Jerry Dos mujeres y un camino Eso Jerry Hoy se están enamorando mucho de usted Eso, eso